¿Por qué? Porque sabes que vos te estás cantando la noche, te cansas, la comida, y tenés que tener mucha energía para hablar lo mejor de vos, pero tenés que sacar el campeón que tenés adentro, sabes comer, entrenando. ¿Vos sos derecho? Yo soy derecho. Bueno, entonces tu derecha atrás, tu izquierda atrás, mano bien cerrada, cuando vas a pelear, pegas con el cuerpo, no con la mano, con el cuerpo, izquierda. Pasa, pasa, izquierda, derecha. Bien, bien. Izquierda, derecha, izquierda. Bien. Cuando pegas a la derecha, sos derecho, pero acá te arropas y llevas todo el peso de tu cuerpo al puño. Dos. Izquierda, derecha. Esa, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Más larga, más larga. Esa, mira, lo pegas fuerte, afuco el hombro, afuco el hombro. ¿Puedo pasar? Sí. Estamos entrenando al rey del cuarteto. Al rey del cuarteto. Al rey del cuarteto, vení el hombro, una más. Mira, un, dos, tres, cuatro, toma aire, pa, la derecha, con todo, ¿está bien? No, no, no. La derecha, con la pa, pum, ¿entendés? Por eso ya sale. No. Listo, así, cuatro, toma aire, el hombro viene atrás, para agarrar todas las luces. El último, claro, el último que es el cinco, la altura del hombro. ¿Listo? Sí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos de nuevo, de nuevo. Uno, dos, tres. Cuatro, ya. Esa, una, vamos. Uno, dos, tres. Cuatro, ya. Esa, me encantó. Bien, muy bien. ¿Cómo se le va a obedecer? Sí, se le va. Pará, y ahora vos tenés que cantar el cuarteto. Claro, ahora ya. Yo soy el gallo de la boda, voy a cantar. Ahora subiendo los roles. No, ¿saben cómo entreno yo con música? ¿Cómo? Decime el tema más famoso que tenés vos, ¿cómo es? Eh, y a ver, vamos a, vamos a cantar el, 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 colquitos de trillo, ¿ah? Y hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví a bajar a volver a hacerte mía. Hacé lo contigo, salió conmigo. Uy, salgan, salgan, hay mucha coordinación, ¿eh? Y hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Ahora, ¿qué? ¡Es queño! Fue mucho, fue mucho. La verdad, vos sos cordobés. Así es. De contra. Bueno, yo estoy en cambio en Córdoba, me dijo cordobeses. Y bueno, gracias por darnos tu música. Es algo que le alegra el corazón a la gente. Argentina necesita amor. Argentina necesita que le levante el ánimo por tanto dolor que hay en el país. Y vos sos esa persona que te aplauden, les cambia el estado de ánimo y hace arte. Así que te felicito, loco, para adelante y que sigan los éxitos. Ah, vale. Pide otra razón, pide otra razón. Ahí, está abajo.